Música Oye amor acércate que te necesito Oye amor acércate que estoy consumido Escucha mi voz que te habla de amor con tierno cariño Yo te besaré por primera vez te juro que me siento un niño Música Quiero sentir el calor de tu amor La frescura de tus labios, la ternura del cariño Quiero sentir el calor de tu amor La frescura de tus labios, la ternura del cariño Música Quiero sentir el calor de tu amor La frescura de tus labios, la ternura del cariño Quiero sentir el calor de tu amor La frescura de tus labios, la ternura del cariño Música Oye amor acércate que te necesito Oye amor acércate que estoy consumido Escucha mi voz que te habla de amor con tierno cariño Yo te besaré por primera vez te juro que me siento un niño Música Quiero sentir el calor de tu amor La frescura de tus labios, la ternura del cariño Quiero sentir el calor de tu amor La frescura de tus labios, la ternura del cariño Música Quiero sentir el calor de tu amor La frescura de tus labios, la ternura del cariño Quiero sentir el calor de tu amor La frescura de tus labios, la ternura del cariño Música Música Música